Bienvenidos a este espacio de salud y de estilo de vida saludable de nuestro canal regional Telecaribe, diseñado pensando en ti, en tu salud y en tu comodidad. Estas son las líneas que aparecen en pantalla donde ustedes directamente nos pueden realizar la consulta al médico invitado o también por medio del WhatsApp, por Facebook también, ¿no? Correcto, hay que cuidarse. Hay que cuidarse, yo sí lo estoy usando. Sí, claro, 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 claro. Reconstrucción mamaria es el tema del día de hoy y recuerden las líneas telefónicas nuevamente, por favor, chicos, ayúdenme, las líneas telefónicas. 605. Bueno, familia, son las 7.37 minutos de la mañana, gracias por continuar con nosotros en Días Saludables. El tema del día de reconstrucción mamaria, un tema que de verdad ustedes nos habían pedido muchísimo por las redes sociales que habláramos de este tema, que tocáramos este tema. Doc, ¿y quién es la invitada del día hoy que hace parte también ya de la familia? Claro que sí. Una pregunta, ¿es por etapas esta cirugía o en la primera cirugía ya queda reconstruido el seno? Bueno, yo siempre, existe un equipo interdisciplinario que acompaña a la paciente, ¿y de quién? Bueno, la idea es tener la mujer después de esta cirugía, la paciente. ¿Una sensibilidad a ese seno después de ser operado? Esa pregunta. Otras recomendaciones para los televidentes. Se les quiere mucho, nos vemos mañana. Picos.